As you, me, you, where you been, I could show you incredible things, magic, madness, heaven, sin, saw you there and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake, love is... ¿Qué tal? Muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo, es una mañana muy fría en Nación de Guadalajara, una tarde con algo de nubosidad parcial, como te comento, temperatura máxima que estará oscilando entre los 26 y los 27 grados al anochecer, la temperatura desciende entre los 3 y los 14 grados, mientras que las mañanas de los próximos días, tómalo mucho en cuenta, solamente 7 y 8 en el centro de la ciudad, en la periferia estará un poquito más fría, entre 5 y 6 grados, así como las máximas de 27 y 28. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día.